¿Qué es la Secretaría de Educación y Deportes? Estamos desarrollando este proyecto mundialito, ya hace 5 años que venimos acompañándolo y año a año crece, se agregan disciplinas, ya tenemos hockey, fútbol femenino, fútbol mixto infantil y bueno, es de gran importancia ya que los clubes cumplen un rol fundamental en nuestra sociedad para contener a esos chicos y poder darle oportunidades, esas oportunidades que tanto se merecen. La inclusión deportiva es fundamental y bueno, más que nada quiero agradecerle a Lucas Escarcela, nuestro Secretario de Educación y Deporte, que desde el momento 1 en el 2017 dijo sí, vamos a colaborar, ayudar, a poner la herramienta que tengamos en este momento a disposición de todos los vecinos. Y bueno, hoy 2021 se incrementó esa herramienta para beneficio de todos los niños y niñas. Bueno, después de la pandemia esto fue vital porque nuestro trabajo es ese, que no se pierdan los espacios, que ningún club desaparezca y bueno, la verdad que estamos felices por eso porque la respuesta fue buenísima, como siempre. Igual que siempre, igual que siempre, no bajó nadie, los clubes más que nunca acompañando a los chicos, a las familias y nosotros, bueno, desde la Secretaría de Educación y Deporte, que Lucas Escarcela es nuestro referente, él es el que nos impulsa a poder estar, acompañar y obviamente no dejar de agradecer nunca a nuestro intendente Gustavo Menéndez, que la verdad que es la pieza fundamental de esto porque sin el apoyo y sin la decisión política de él de apostar al deporte, nada de esto sería realidad.